Desde mediados del siglo pasado, un pequeño invento ha liderado la revolución electrónica. Hecho de silicio, el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, el microchip se convirtió en el protagonista de los procesos de automatización. El microchip es el encargado de almacenar la información que dirige las funciones de un aparato. Con su invención, reemplazó a las válvulas o tubos de vacío que se usaban antes. También es conocido como circuito integrado y es un dispositivo tan pequeño como una moneda y que está presente en todos los aparatos electrónicos que cumplen una función en nuestra casa, en el trabajo o en la calle. En 1958, el ingeniero Jack Kilby, después de recoger los saberes previos, le entregó al mundo el primer circuito integrado hecho de germanio que solo tenía un transistor. En el año 2000, este ingeniero recibió el premio Nobel por su contribución al desarrollo de la tecnología de la información. En la actualidad, los microchips más complejos son los microprocesadores, justo como esos que controlan nuestra computadora, la consola de juegos, también en el televisor en el que están viendo versión beta. Hoy, se producen masivamente y para todo tipo de funciones. Hay quienes incluso hablan de microchips implantados en el cuerpo humano para reemplazar algunas de las funciones normales de una persona. Es que sin duda, este aparatico cincuentón todavía tiene mucho camino por recorrer.